World War 3 sabéis que es un shooter free to play que me encanta y más ahora que por desgracia Battlefield se encuentra en un declive que parece que no encuentra forma de salir. Y también sabéis que con mis últimos vídeos mostraba unas grandes dudas con el desarrollo de este free to play ya que actualmente, bueno hasta hace un par de días, todos los jugadores de la versión original cuando era un título de pago no teníamos nada de nuevo contenido que nos atrajese a quedarnos en él, pero por fin The Far 51 ha publicado la hoja de ruta del primer año de World War 3 como juego gratuito y además la primera operación Redline la cual se centra en la frontera coreana añadiendo dos mapas, dos armas, tres nuevos vehículos y muchísimas cosas más así que si quieres saber más quédate deja un buen like y comencemos. Antes de nada quiero empezar a hablar un poco del roadmap es decir lo que en teoría irá llegando sobre los siguientes 12 meses sin ningún fallo ya que tenemos cuatro operaciones que pasarán tres meses entre ellas. La primera operación es esta de Redline que no voy a hablar de la misma porque la vamos a detallar en unos minutos. La segunda operación que llegará en marzo parece que se centrará en el conflicto China barra Japón añadiendo tres armas, dos nuevos strikes que pueden ser vehículos, parece también que añadirán nuevos tipos de vehículos, también meterán dos nuevos mapas para TDM y para Tactical Ops, el modo normal, pero añadirá FUBAR que se supone que será un modo aún más grande de combate con evidentemente más cambios. La siguiente operación será el ejército turco con otras tres nuevas armas, más nuevos de vehículos, aunque parece que en cuanto a mapeados sólo tendremos una implementación, pero seguirá añadiendo y escalando FUBAR, el modo grande. Y por último añadiremos al ejército polaco con seis nuevas armas, dos nuevos vehículos, mapas para FUBAR y TDM y otro nuevo modo que se llama HVT que parece ser que será de escala pequeña. Por el nombre podría decirse que seguramente sea algo... quizás se quieran echar al likesfield shooter o quizás quieran hacer algo un poco más contenido. De cualquier manera, la verdad que todo el contenido que quieren traer desde ahora hasta septiembre de 2023 me parece muy interesante. ¿Y qué trae esta primera operación Redline? Pues bueno, vamos a detallar. Lo primero son dos mapas, el templo como TDM, un mapa muy pequeñito pero muy divertido, donde en una serie de pagodas podremos ir pegándonos. Quizás el único punto negativo que para mí tiene esta incorporación es que se añade climatología y hay una tormenta de arena que el sonido no termina de regular muy bien con las armas y si ya esta no es el punto fugerte del juego, no luce tan bien como esperaríamos. Y el siguiente que es para Tactical Ops en modo Battlefield sería DMZ, la zona desmilitarizada entre Norte y Sur de Corea, una zona que en la vida real tiene una historia muy curiosa y que me ha gustado mucho como está planteada. Porque por un lado tenemos A1 y A2 como zonas un poco CQB de edificios, luego tenemos un centro de BES mucho más abierto y la parte de C ya sería unas zonas como más militares. Es como meter tres tipos de mapa dentro de uno, pero todo funciona. Hay zonas muy pensadas para vehículos, hay otras zonas muy pensadas para infantería y hay otras zonas más mixtas, haciendo que está añadido aporte un poco de variedad y frescura y que tengamos mapas un poco más grandes, dado que los originales casi todos son entornos urbanos y el último tampoco, no está nada mal, pero era quizás a mi gusto demasiado verde, demasiado bosque, demasiada planicie. En cuanto a las armas he de decir que aquí no es donde más brilla el DLC, pero en cuanto a forma jugable no está mal. La primera sería la QBZ, el fusil de asalto chino, que sencillamente es un arma de gran, como decirlo, tasa de disparo, es decir, va a disparar muchísimas balas con un retroceso muy bajo, pero también un daño bastante que lo que, haciendo que para momentos CQB o para el modo TDM este arma brille bastante. Por otro lado tendríamos el fusil Daewoo, que es el fusil de Corea del Sur, una especie de sucedáneo de M4 más feo que el hambre, pero que es un arma bastante estándar, no destaca mucho, pero es un buen sucedáneo para las armas un poco más neutras, que funciona muy bien a larga, corta y media distancia, aunque evidentemente las armas especializadas en cada categoría brillarán por encima. Es un todoterreno, funciona guay, pero no supera ninguna. Sobre los vehículos, por desgracia, creo que el pase de batalla tiene una evolución muy lenta y, además, no permite pagar para aumentar o progresar más rápido. En cuanto a la progresión, tienen que nivelarlo un poco, porque actualmente no hay misiones ni desafíos para hacer que esto corra más rápido y, básicamente, por cada partida subes medio nivel, teniendo en cuenta que cada partida de esta suele ser entre media hora un poquito más. Dicho esto, los vehículos no los he podido probar, pero tenemos un tanque, un BMR ligero y un dron helicóptero, que teniendo en cuenta que solo había un vehículo aéreo, el que ahora ya dos no está nada malo. Por último, en cuanto a contenido, tenemos más capas de personalización para el personaje, algunas gratuitas, como por ejemplo la cara asiática del soldado y otras como uniformes y demás que podemos obtener tanto por progresión como por el pase de batalla, ya sea ese premio o la versión gratuita y otras cosillas que, en este caso, sencillamente son estéticas y, en mi opinión, no le aporta nada a la jugabilidad. Pero lo que sí han reworkado bastante es el sistema de navegación del personaje, haciendo que el vaulting, es decir, la escalada, sea mucho más ágil, pero también, ojito cuidado, tenemos también que las colisiones y reacciones funcionen mejor. Lo único que han pelado un poco es el bodyblock, que se siente algo más magnético, pero en el juego se siente mucho más smooth que antes. De todo lo detallado en el Season Pass, lo que nos faltaría sería conocer ese nuevo modo limitado, TDM Dominion, el cual, por desgracia, todavía no ha llegado. Pero oye, esperemos que sea divertido cuando salga. Como podéis ver, el primer Season o la operación Redline para World War 3 viene bastante llena de contenido. Todo lo añadido, menos lo estético, ha salido totalmente gratis y el único punto negativo, en mi opinión, es una progresión absurdamente lenta, que, seguramente, si escuchen el feedback como están haciendo, cambie y avance un poquito más rápido. Por todo, es más, teniendo en cuenta que es un juego totalmente gratuito, tiene más contenido que las operaciones de Battlefield, cosa que, sé que está siendo un poco malababa este comentario, pero es real. Y la verdad que, por fin, vemos un poco de luz en este juego que ha tenido tantas corvas. No os voy a dar más más a chapa, pero sí que os voy a traer una partida jugada en el nuevo mapa DMZ, que además estuvo súper reñida, súper interesante, y por ende, dejad un buen like si queréis que traigamos más World War 3 al canal. Y comencemos la segunda parte del vídeo, no sin antes olvidarte de que puedes comentar, ya sea si sobre el juego, sobre mi vídeo o sobre lo que queráis. Espero también, por fin, que en unos días ya tenga la voz normal y recuperar la buena locución. Lamento que estas dos semanas estén siendo un poco que lo que, pero es lo que hay. Que comience el gameplay. La frontera, la frontera más militarizada del mundo de Corea. Me recuerda mucho por los edificios, al mapa este de la agropónica rara del Battlefield. Sí, el que es cierto es verde. Pero por los edificios, eh, no por otra cosa. Tango cerca ya. Uf, era mejor con el silenciador, eh. ¡Eh, eh! Víctor, ¿qué haces? Con el fuego amigo, bro. Sí, receto. A ver, estas sí son, solo añade cosas. En cuanto a cambios y mejoras, tampoco hay mucho. Pero... Pero... Me he cargado dos. Hay otro. Muerto. Pero bueno, es la primera inyección de contenido del juego y viene con dos mapas, dos armas y cosillas. No es el megaparche del averno, pero no me parece... Desde el edificio, muy alto. Dos moches y lo muerto, tío. Qué rabia. Ahí va la tercera. Donde despotees tanque. La artillería siempre guarda para tanques. Sí, sí. Es que no... Pues si no ves el tanque marcado, no la tires. Si morís, cállense conmigo de artillería, por favor. Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. No, no pilléis la posición de tirador de mierda del tanque, por favor. Yo iba a estar a reparar, eh. No voy a... Usar los UAB, los UAB, los UAB, usar toda la mierda del juego. Oye, el raté, güey, que están los enemigos, el cabrón. Hay que dispararme. Me da con lo callo al cacharro. La puta la de la que veo en este mapa que hay poca bandera exterior. Es que todo están en el edificio. Sono cual, los tanques al final quitándo las Bravo. El AT del equipo rival para variar funciona bien ¿Qué? No ¿Dónde iba? Es que ya tengo la pelea El compañero Buena Furros Furros en este canal hay muchos No sé por qué Detrás, tres Habrá que le vas a capturar Si es justamente Ahí todos debajo Porque necesitamos infantería en el punto No, no Mata a ese, coño Muchos están con alfa uno todavía Helicóptero enemigo Venga, asoma, Lola Lo está tirando a mí El helicóptero Y nos ha reventado otro tanque Un T-72 enemigo Donde que le voy Toma Vaya co, vaya cohetazo Lo acabo de meter al helicóptero, chaval Nos están remontando muy duro, eh O sea, hay que espabilar O sea, está prácticamente ganada la partida Pero no hay que relajarse Ven aquí, bebé Toma ¡Y puta! Dos de dos Alfa dos Vamos Eh, os espabilamos o nos salían, eh Sí, sí No, el problema es que ellos están puntuando Nosotros no O sea, hay que tomarle O alfa uno o alfa dos Hay que tomar bandera ya Queda un minuto 20 Hay que intentar ganar Sí, tienen el puto respawn ahí, tío Nadie se lo peta, joder De agua que me tumben el tanque Joder, hay otro tanque Me cago en Dios Además es un leopardo No lo vi Por favor, usen la función de marcar Sí, porque como jodan a eso Nos orientan en el plan Tenemos que contener la puntuación A ver, por favor, muñeco ¿Muñeco? ¿Muñeco? ¿Gordo de mierda? Ahí está Que empera Eh, te vais a caer Mira, esto es nuestro Más tenso que la vez que me olvidé Cómo sentarme Me cago en Dios Adiós, hábitats Es que mierda Es para distancia Pero no, da igual Hemos ganado por nada Pero A fucking victory Is a fucking victory Y que lo hemos remontado De la nada Y que lo hemos remontado Y que lo hemos rechazado